La UNED En coproducción con el Canal 13 Presenta La UNED En coproducción con el Canal 13 El Parque Nacional Braulio Carrillo Está localizado al norte del Valle Central Entre los macizos de los volcanes Poás, Irasú, Barba y Cacho Negro Extendiéndose desde el Alto de la Palma Hasta Puerto Viejo en Sarapiquí Este parque pertenece al Área de Conservación Cordillera Volcánica Central Y se caracteriza por poseer una de las topografías más abruptas del país Sus altas montañas volcánicas, densamente cubiertas de bosques Poseen elevaciones que van desde los 36 metros sobre el nivel del mar Hasta los 2.906 metros Los innumerables y caudalosos ríos que posee el parque Unido a la alta precipitación de hasta 4.500 milímetros en promedio por año Han permitido la conformación de atractivas y profundas cascadas Conservándose así una belleza escénica impresionante Los relatos históricos nos cuentan Que el Parque Nacional Braulio Carrillo Fue fundado el 5 de abril de 1978 Por ley número 8.357 Y dedicado al Benemérito de la Patria Señor Braulio Carrillo Tercer Jefe de Estado de Costa Rica 1835-37 Y 1838-42 Quien con grandes sacrificios y esfuerzos Soñó con abrir un camino Que comunicara el valle central del país con Matina en el Caribe Su intención era habilitar la comunicación con el puerto del Caribe Para así agilizar la exportación del café ¡Suscríbete al canal!